¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Estamos en World of Tanks, en World Replays, y en esta ocasión traemos por primera vez el ISM, tanque pesado soviético tirocho, en el cual hicimos el estreno hace unos días, unas semanas ahora ya, supongo, un tiempecillo, y pues vimos un poco el tanque en su stock, básicamente, y a recordar, de hecho lo comenté en el stock, entiendo, porque tampoco hice ningún otro vídeo, o en el stock o en algún vídeo de estos posibilidades, jugando con tanques a lo random, o sea, jugando batallas aleatorias, ya está, sin más, creo que lo mencioné, el stock del cañón y la torreta son bastante sufridos, sobre todo en la torreta, la torreta da bastantes problemas, porque el tanque en sí, es un tanque bastante blindado, ya lo comentaremos ahora, bastante blindado, de hecho muy blindado por su tier, realmente, y puede hacer una función de resistencia muy correcta, muy idónea, de hecho en este mapa se verá un, 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 bueno, una situación de resistencia con este tanque, y veréis pues sus, sus métodos, vamos a decirlo así, que son bastante obvios, y si habéis jugado un poco, pues ya lo entenderéis enseguida, en fin, pues para hacer este tipo de funciones de resistencia, necesitáis por supuesto una torreta también bastante aceptable, a menos que sea un tanto dura, y en este caso, pues la de stock de este tanque, es la misma que la que lleva de stock el IS, y es pues bastante escasa, sobre todo luchando, ya no digo tier 8, sino incluso pues, quiero decir, ya no digo tier 9, sino incluso en tier 8, en tier 8 también os va a dar problemas bastante, tier 7 incluso os van a poder penetrar en esa torreta de stock, y esta torreta pues es bastante fundamental, bastante prioritaria de conseguir, incluso os diría que más que el cañón, el cañón que lleva, el, bueno, este es el último, por supuesto, tengo el tanque ya full desarrollado, con todos los módulos al máximo, motor, suspensión, la radio creo que ya te, ya te venía de, solo había alguna de radio, no sé, o vaya, ya, debía tenerla ya desarrollada de algún otro tanque, torreta y luego cañón, que cañón tenemos, creo que teníamos 3 cañones distintos, hostia, no me acuerdo ahora, no sé si 2 o 3, pero vamos, hay un cañón, el que pega a 175 de penetración, si no recuerdo mal, porque ahora estoy muy así de memoria, creo que era ese el que generalmente usaréis para desarrollar la torreta, a ver, es malo evidentemente en tier 8, pero no es que sea ultra escaso, o sea, bueno, podéis hacer cosas, aunque es bastante limitado, pero podéis hacer cosas con ese cañón, por supuesto, el bueno, obviamente es este de aquí, 390, 212 de penetración, un cañón aceptable en todos sus conceptos, creo que era mejor este cañón que el del IS-3, entonces, si tenéis la perspectiva, el IS-3, el cañón del IS-3 es bastante bueno en general, eso sí, tiene mayor penetración el del IS-3, ya veis que 225 tiene el IS-3, que, bueno, con respecto a este, pero sus valores de dispersión, uy, de dispersión y cierre, creo que eran un tanto mejores, aunque habría que ver lo de la dispersión, pero porque en movimiento del IS-3 tiene buenas dispersiones, y esta, el de este tanque, no sé muy bien como ronda, pero en fin, el caso es que aquí tenéis el cañón, las premium 390, 240, explosivas, perdón, 530, 68, por supuesto, bastante interesantes, lo que es el tanque en sí, repito, quitando la torreta de stock y, evidentemente, y el cañón, una vez ya lo tenéis full equip, en sí, es bueno, pero tiene el problema que tienen, pues, muchos tanques muy blindados, y es dos, lo primero es la movilidad, ya sabéis que un tanque, generalmente, bastante blindado suele tener poca movilidad, lo cual hace que sea blanco fácil, para, pues, tanque, bueno, artillerías, o tanques que puedan flanquearte fácilmente, medios, ligeros, eres también mucho más vulnerable al traqueo, porque eres más lento, es más fácil darte, entonces, traquearte es más fácil, normalmente sueles estar en posiciones de resistencia, lo cual también te van a traquear mucho más, para cuando asomes haciendo side-scapping o haciendo algún tipo de maniobra, entonces, tener, al menos, unos tripulantes entrenados bastante interesantemente en reparaciones es bastante idóneo, de hecho, es lo que yo tengo, yo tengo tripulantes de, que, esto nunca lo menciono en muchos vídeos, lo que llevo yo en los tanques, tanto en habilidades como en equipamiento, en este caso, este tanque no tiene equipamiento de ningún tipo, nada, absolutamente nada, tampoco tiene esta nueva funcionalidad que han añadido en la 1.14, de las, de las mejoras estas, ¿no?, que podéis poner, que te dan como una mejora de algo, pero te quitan también algo, o sea, empeora algo, pero mejora algo, a cambio, o sea, es como un poco, pues eso no lo tengo ninguna en este tanque, de hecho, todavía tengo que desarrollar el tier 9, así que nada de esto, no llevo nada de esto, ni directivas ni nada, consumibles los que veis aquí, y de tripulantes, el primero con sexto sentido, el comandante, y el resto, el resto de tripulación, que son cuatro tíos, creo, los otros, sí, están aquí, los otros tres con reparación, obviamente, que es, vamos, lo que es casi siempre hay que ponerle a todos los pesados, cuando podáis, reparaciones a tope, incluso hay pesados que los llevo sin sexto sentido, y a cambio de eso les he puesto reparación en el comandante, porque encuentro incluso prioritario, más reparación que sexto sentido, ya que, normalmente, tanques muy pesados, muy de frente, que tienes que llevar siempre al frente, el sexto sentido te va a servir para situaciones un poco de final de partida, ya que, al principio, vas a pintarte automáticamente, porque os vais a ver las caras con cualquier otro tanque enemigo, entonces, no es tan tan conveniente, incluso con este le podría poner perfectamente reparación, en vez de sexto sentido, al comandante, y tiraría, o sea, más que chutas, tranquilamente, rindaría, yo creo que rindaría perfecto, entonces, ahí lo dejo, si queréis poder tomar mi opinión, pero normalmente los pesados se suelen llevar con reparación casi siempre, casi full, casi full, si no todos los tripulantes, al menos, todos, menos el comandante, entonces, ahí lo tenéis. Lo que decíamos, el blindaje, que nos hemos ido por las ramas como de costumbre. El tanque, pues eso, tiene blindaje, tiene buen blindaje, frontalmente, estos son unos 200 y poco, 210, 220, y la barriga, la barriga comenté en el estreno, que era punto débil, lo comenté un poco así por encima, no es que sea punto débil como tal, o sea, sí que, tal como se ve y tal como lo ven los enemigos, ofrece menos resistencia que, por supuesto, su frontal alto, y por supuesto, su torreta, que es en todas sus partes, pues muy dura, sobre todo los mofletes, o sea, los mofletes, las, la parte de las mejillas, ¿no? La parte esta de por aquí, que es rebote automático, aparte de eso, la parte de la barriga, no es tan duro como el frontal alto, pero también es bastante duro, ¿eh? No es que sea un punto débil, que digas, un tier 3 le puede, no, no, ni un tier 7 le puede entrar por aquí con facilidad. Estos son unos 200 de blindaje, perdón, tranquilamente, y depende de cómo esté angulado, pues puede ser 190, pueden ser 210, así que, pues no es que sea punto débil como tal, pero sí, sí es cierto que es una zona que se suele buscar bastante, y es algo más, normalmente suele ser algo más vulnerable que el frontal alto, y por supuesto que la torreta, así que, como puntos débiles podemos llamarlo, sí, punto débil, la barriga, y también, por supuesto, las, bueno, la cúpula, que solo tenemos esta, no sé por qué me sale todavía esto, no sé exactamente lo que es, pero bueno, en fin, la cúpula que lleva esta, tiene esta solamente, asoma muy poquito, y realmente es difícil de dar, eh, es difícil, o lo pueden dar, evidentemente, pero es difícil que os den por aquí, ya que es una cúpula, ya veis que poco prominente, y es algo que se agradece bastante, porque tan que es como, incluso ya diría el IS-3, el IS-3 tampoco tiene grandes cúpulas, pero esta zona de aquí, por ejemplo, es punto débil del IS-3, tiene aparte, pues las dos cúpulas que serían algo así como esta, puede que un poco más pequeñas, pero bueno, y tiene, por eso, bastante zona vulnerable, y en este caso solo tenemos esta cúpula, que además, que además, siendo un tanque, que como podéis ver, lleva la torreta en la parte trasera, o sea, va a usar mucho el side scrapping, el side scrapping, porque de este modo, pues, side scrapping, lo que haréis será mostrar el lateral en el enemigo, y vosotros podéis, pues, bueno, como tenéis la torreta en la parte trasera, saldrá vuestra torreta mucho antes de que os vean cualquier parte de la zona frontal, y es que aún así, cualquier parte de la zona frontal es bastante dura, la única zona que os pueden dar un poco, os pueden joder un poco en este sentido, hablando así mal y pronto, es la parte esta de la torreta, perdón, de la zona frontal alta, esta zona, veis, esta especie de, no sé, rectángulo, no es un rectángulo, esto es un poco, es arredondeado, pero en fin, esta zona de por aquí, ofrece menos resistencia cuando el enemigo os ve, haciendo side scrapping, y es bastante fácil que os metan tiros por aquí también, no, a ver, no es un punto débil, no es súper fácil, pero sí es factible, entonces tenéis que ir con cuidado, como el tanque tiene buen blindaje lateral, podéis usar bien este blindaje lateral, y angular bastante el tanque, sin necesidad de hacer salir tanto esto, así que podéis meter tiros con la torreta, saliendo, moviendo la torreta para, o sea, sobresaliendo la torreta, sin tener que mostrar este punto, así que, otro tanto interesante para el tanque, y aún más, tened en cuenta que la torreta se sitúa, perdón, que la cúpula, perdón, la cúpula, se sitúa en uno de los lados de la torreta, no es que esté en el centro, sino que está en uno de los dos lados, ¿esto qué implica? Pues implica que, si hacéis el side scrapping, siempre yendo de derecha hacia izquierda, o sea, si vais siempre a la derecha del mapa, y tendréis a ir hacia la izquierda, tendréis a hacer un side scrapping, en el que la casa va a estar por aquí, esto va a ser la casa, y vosotros pues asomaréis solo, o sea, vamos a hacerlo bien, aquí está la casa, ¿vale? Este cuadrado, que estoy semi dibujando en vuestras mentes, este cuadrado, ¿vale? Es una casa, y el tanque está detrás de esta casa, ¿vale? Entonces, esto de aquí, esta cúpula, nunca se va a ver en los enemigos, y vais a ser básicamente invencibles, así, tal cual, invencibles, a no ser que, bueno, aún tirando los premium, os van a dar, es muy difícil que os den, es muy difícil que os den, tienen que buscar los puntos como, con premium en el moflete, o con premium en la zona de por aquí, cuando asome un poco, o con calibres muy, muy altos, pues buscaros el overmatch, pero es difícil, es muy difícil realmente entrar en estas posiciones, esta tipo de posición, que no es muy difícil de obtener en un mapa, realmente, con ese tanque, no es muy difícil de obtener, pero es muy delicada, y enseguida, si te quitan de ese equilibrio, os pueden, os pueden meter tiros, o sea, si un tanque os ve, si aquí tenéis un, descubra que me enrolle tanto, pero quiero comentarlo bien esto, si aquí tenéis un tanque, ¿no?, donde está el punto este, de esto verde, que os ve por aquí, y vosotros os anguláis de este modo, ¿no?, de modo que él, pues, es imposible que os penetre, es imposibilísimo, pero resulta que hay un otro tío, en este otro punto, imaginaos esta otra zona, que se resalta aquí en verde, ¿no?, esta otra, esta baliza, estas dos balizas son los dos tanques enemigos, ¿vale?, este tanque os ve, y es imposible que os entre, porque tenéis un blindaje lateral, angulado, pues, infranqueable, pero, este otro, pues, os puede ver con mucha más facilidad, incluso este diría, bueno, le puede, más o menos, le podría, se le podría angular algún tiro, o sea, se le podría bloquear algún tiro, desde esta posición, pero ya algunos entran, y, si además tenéis incluso otro, que está todavía más lejos, o sea, más lejos, más, perdón, más de lateral, pues, os puede dar con más, mucha más facilidad, ¿por qué hago esto?, pues, ¿qué?, porque a veces estáis en una posición así, oh, que guay, tengo un tío enemigo que no me puede dar, y estoy aquí seguro y tal, pero, os puede asaltar un tío tranquilamente, que pasa muy a menudo, y meteros, disparos en el lateral, y vosotros ya, pues, tenéis que reconsiderar esta posición, mover el tanque, incluso os puede traquear, luego estáis jodidos, os puede, en fin, puede hacer mil y una, entonces, y tenéis que concurrar, porque, repito, la movilidad del tanque es otro punto que hay que tener en cuenta siempre, y os puede dar muchos problemas muy a menudo, así que, cuidado con eso. El resto, nada, me callo ya, que esta partida va a ser larga, y aún más yo hablando tanto, y vamos a ver la replay, porque, de hecho, espérate, vale, está hecho un parón, porque a veces, yo que sé, si me alargo mucho, explotan las replays, y luego no se ve nada. Bueno, estamos, que no lo he dicho todavía, estamos en tir 8, vale, partida favorable, en el sentido de que, pues, no hay tir 9s ni tir 10s, todo tir 8s, tenemos, aparte, tampoco tenemos artillería, pero no es que sea muy importante, en la zona donde vamos, vamos a ir a la zona de en medio del mapa, donde, por supuesto, vamos a hacer nuestro rico side scrapping, súper interesante, y aparte, es una zona donde la gente, os va a ir en una dirección, que esto es muy importante, por eso os comento, en lo de que no, no situéis el tanque, haciendo side scrapping en un enemigo, donde, donde, pues, no tengáis una zona un poco abierta, si la zona, está un poco abierta, os pueden flanquear fácil, si está cerrada, o es unidireccional como esta, pues es ideal para vosotros, porque básicamente, es lo que buscáis, que los enemigos, solo os vean desde un lugar, y que, vosotros, pues, podéis darles a ellos, relativamente fácil, que es el caso, ahí tenéis, por ejemplo, un disparo del patriot, que nos ha dado, no nos lo hemos bloqueado, pero nos ha dado solamente en la suspensión, o sea, no ha hecho nada, y le hemos podido meter un tirito, de tirada baja, pero, un tirito de 184, de daño, que no está mal, bueno, aguantamos por aquí, otro tiro, veis, este está haciendo también el side scrapping, no le sale tan bien como a nosotros, y no ha podido bloquear nuestro disparo, pero nosotros sí hemos podido bloquear el suyo, empezamos a ir bloqueando con 320, este señor también hace side scrapping, aquí otro, uf, tirito muy afortunado, vamos, se cura, pero, no hacía ni falta casi, porque está prácticamente muerto este señor, ahora no sé si me lo pudo, no, se lo pudo de mi amigo, pero bueno, en fin, que estaba donísimo, aparte se habrá aventurado un poco demasiado, el único problema que tiene este tanque, aparte de lo que hemos mencionado, que es movilidad, y el ser tan específico, si se puede hacer así, que son tanques pesados, muy específicos, para situaciones de resistencia, bastante específicos, pero bueno, perdón, para situaciones de resistencia, bastante específicas, las situaciones, aquí aprovecho, me tengo un tiro a este señor, pero luego está, pues, por supuesto, el otro, el otro problema, que también lo hemos mencionado, se puede, se puede lidiar con él, un poco, porque, repito, tiene mucho blindaje, pero, siempre alguno, te va a entrar, y, es nada más y nada menos, que los disparos premium, por supuesto, si te tiran premium, es más fácil que te entren, que si te tiran normal, entonces, pues, pues, no tiene mucho, ¿no? O sea, si tu cañón, penetra un montón, y, o, simplemente penetra, bastante, y usas las premium, pues, todavía va a penetrar más tu cañón, y te podrá, a entrar, podrá entrar a nuestro pobre ISM, a lugares, insospechados, pero, repito, aún así, es duro el tanque, aún así, es duro, y no es tan fácil, incluso usando premium, para entrar, ya, sin quitar, o sea, perdón, sin añadir aquí, los tier 10, tier 9, incluso alguno también se salva, pero tier 10, ya tampoco los quiero añadir, porque sí que, como hay más calibres bestias, y todo eso, y penetraciones mucho más bestias, pues, este tipo de resistencias, por, por blindaje espaciado, pues, no, no, no suelen resultar tanto, porque te meten tiros, con premium en la torreta, o con premium en, incluso a veces en el lateral, te pueden meter, y entrarte, aquí ya veis, por ejemplo, la tendencia, ¿no? de premium, premium, bueno, perdón, esto es el mismo disparo, premium, tres, tres premium de momento, el ojo ahora lo intenta con explosivas, me hace suspensión, aquí aprovechan a hacerme suspensión, fijaos, por eso, repito, lo de recargar, es muy importante tener buenas reparaciones, y ya no solo eso, sino si también tenéis, pues, la opción de poneros el equipamiento de, de, no sé cuál era, el que aumenta el tiempo de reparación de módulos, pues, ese equipamiento, evidentemente, es interesante para este tipo de tanques, que sean tanques de resistencia, los cuales, pues, van a verse traqueros a menudo, y esos traqueos a veces os pueden dar problema, entonces, os interesa que rápidamente se destraqueen para, para seguir luchando, por cierto, no lo he comentado, estamos en el mapa de Erlenberg, y estamos defendiendo, ¿vale? Estamos defendiendo, esto es muy importante, y más, teniendo en cuenta nuestra función, ya que de nosotros depende, de hecho, fijaos, tenemos aquí este ojo, que está en la otra zona, estamos literalmente solos, antes había este KV4, pero lo han destruido, estamos solos totalmente, en esta línea, son los únicos, los únicos que paran, el avance de esta línea, somos nosotros, y fijaos, que paramos a cuatro señores, el Erlen, el KV, este tío, se ha pasado como dos veces por aquí, no sé si lo habéis visto, pero, ha ido, ha ido viniendo, no sé muy bien por qué, el ojo por aquí, el TNH, había aquí el, el Patriot, y aparte, se vendrá más adelante, otro KV4, que no sé dónde está, no se ha pintado todavía, no se ha pintado todavía, el KV4, hostia, pues, creo que no se ha pintado todavía, va, en fin, no sé muy bien, pero el caso es que, ya veréis que se vendrá, aquí hago una jugarreta, que no, hostia, no sé si, vamos a, mira, aquí lo he comentado, esto, porque a veces son tonterías, que también nos pueden ayudar, si, si estáis en ciertas, no puede entrar este tío, vale, no puedo entrar de ningún modo, porque está haciendo side scrapping también, y lo hace bien, entonces no, no, no hay manera de entrarle, no tiene, no tiene puntos de vez en la torreta que le sobresalgan, fijaos que tiene, también una cúpula, pero lo está escondiendo muy bien, está haciendo muy buena función de hacer escapeo, entonces, ¿cómo podemos hacerlo para que, intentar pues, penetrarlo? pues lo que hago es hacer, lo que se llama en, en el mundo del ilusionismo, un misdirection, o sea, hacer como que yo apunto a otro tío, pero en verdad no quería apuntar a este, como que, ay, voy a apuntar a este, ¿veis? es que no lo acabo de apuntar, solamente he quitado un poco el cañón, para luego, uy, para luego fijarme otra vez en, en él, intentar buscarle la barriga, buscando él pues, a, a, a asomar para que su cañón me pueda dar tiro, entonces, básicamente si ve que yo estoy pendiente, o sea, no sé si me explico, si yo estoy pendiente de ese tío, mi torreta, va a mostrar esta parte, menos anguada, él, tiene luego acceso a esta parte, y me podrá entrar por aquí, que es seguramente lo que está buscando, o al menos incluso buscar esta otra zona, pero ¿sabe qué? si yo estoy salido, y le estoy apuntando a él, él no va también a salir para meterme tiro, porque entonces, él también recibiría daño, y aquí lo que interesa, es no recibir daño a ambos, sino recibir el daño del enemigo, y tú pues quedarte con tu vida, ese es el objetivo, si no ya no sería resistencia, entonces lo que haremos será apuntar al ojo, para que él se piense, pues que estoy como empanado con él, luego, voy a, luego él, va a asomar, y a veréis que va a asomar, y va a meterme un disparo, o lo va a intentar, y ese es el momento, cuando él asoma, en el que nosotros tenemos que también, girar el cañón rápidamente, meterle el tiro, y asomar, perdón, y asomar, y entrar, otra vez, para cubrirnos, de su disparo, es un poco rebuscado, lo he entendido un poco, pero bueno, veis ahí, veis que apunto, pero realmente no apunto, y fijaos lo que está haciendo él, fijaos lo que está haciendo, ahora, ah, giro rápido, ahora, no sé, se ha creído, yo creo que se ha creído ahora, que todavía estaba apuntando a otro, pero fijaos que, ya estaba apuntando a su barriga, y ahí le hemos metido disparo, para hacerle esta, esta penetración, entonces estos son micromanejos, un poco, ¿no?, de estas situaciones, que, a ver, tampoco es que sea la gran cosa, pero, a veces estas poquitas las historias, aquí, uy, aquí otro, veis, él, por su parte, como ahora he visto que, yo ya había disparado, y estoy recargando, ha aprovechado para asomar, y apuntar, para de este modo, tener, el, el, un tiro de ventaja, o sea, luego cuando yo asome, para buscarle tiro, tendré que asomar a alguna parte, puede que un poco vulnerable, él con Prim, seguramente me va a poder entrar, y luego asomará él, y yo estaré ahí pendiente, y luego será como mi turno, de estar pendiente de él, para asomar, él intentará buscarme, tendréis un poco el juego este, no sé si me explico bien, pero, vamos, que, no es, no es nuevo esto, es de toda la vida, se ha hecho un poco así, el juego de resistencia de pesado, y aquí pues se ve perfecto, o sea, es una partida muy, muy espectacular, en ese sentido, de que realmente, ambos equipos, están haciendo todo su, todo su trabajo, aquí ya me tiran explosivas, ya intentan, a la desesperada, tengo aún así, mucho blindaje en todas partes, así que las explosivas, para este tanque, no van a servir mucho, otro disparo del ojo, fijaos que insisten, en incluso tirar premium, premium explosivas, ya veis aquí, todos los disparos, y repito, estoy parando, a tres tíos, bueno, el medio está un poco, pasando de mí, no sé qué hacer, el medio ese, el ojo ahora se viene, para ayudarme, viendo que tampoco, podía hacer nada, al otro lado, se ha venido aquí, para darme un poco de apoyo, y ahora creo que, es ahora, mira, oh, disparo del ojo, a ver, dónde ha entrado, solo por curiosidad, para que veáis también un poco, por dónde me las entran, mira, veis, la parte que os comentaba, esta zona, al hacerse de escapen, pues, no se, no se ve tan angulada, y por aquí, pues, te las pueden, te las pueden meter, pero, vamos, no es punto debe, o sea, AP premium, cuidado, no es cualquier tontería, o sea, y fijaos los intentos, por cierto, aquí disparos que veis, que no han entrado, o sea, cuidado con estos bichos, eh, la barriga, me han dado la barriga, me han dado otro tiro, no sé, mira aquí, en el lateral, no sé cuándo ha sido, el, el técnico este, el TNH este, técnico, no sé cómo se llama, para el momento, de buscar nuestros puntos, buscamos ahí, la torreta, del, frontal del ojo, que tampoco es punto debe, pero repito, son estas zonas, que si tienes algo de suerte, pues puedes entrar, y hemos tenido suerte, así que bien, ahora busco, veis, busco moverme para arriba, para abajo, para intentar, intentar yo, hacer salir mi punto débil, y de este modo, el enemigo, va a tentarse, a disparar, y a la que tenta él, a meter el tiro, y luego yo, vuelva para adentro, y falle, luego yo tendré, su recarga, el tiempo de su recarga, para poder buscarle otro disparo, y meterle el tiro, o sea, todo el rato de esto, todo el rato de esto, hostia, una partida, mira, mira que no, no pensaba que fuese tan, 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 bueno, que la, que la llegase a comentar tanto, pero realmente estamos viendo, un juego de pesados, de resistencia, muy, muy, muy intenso, eh, muy intenso, aquí buscamos otra vez, otro punto, en este caso, en el frontal de la torreta del ojo, sin premium, ya sabéis que no lo uso el premium nunca, porque entiendo que, hay que aprovechar las virtudes, de los tanques, y si un tanque tiene blindaje, pues, tío, joder, que use su blindaje, y voy a intentar, pues, vencerlo de otra manera, que tampoco viene aquí, aquí tenemos, pues, bueno, aquí, llegué a mi perdición, no sé, ha ido todo muy rápido, pero, el technician este, ha intentado buscar tiro por aquí, pero ya ves que no ha podido, entonces, se ha dicho, mejor me voy, por desgracia, el ojo lo han reventado, no sé cómo exactamente, el panzer este, creo que ha ido por detrás, si se lo han merendado, y ahora pues, estoy a, estoy a merced de todos, porque básicamente, no puedo, puedo cubrirme de un frente, tranquilamente, puedo cubrir una línea, puedo hacer una función de resistencia, unidireccional, muy bien, pero, una vez, pues, ya te rompen esta línea, y tienes que buscar, protección a más de un frente, ya, no, no puedes aguantar, por supuesto, y el KV4, con un premium también, el KV4, me, me finiquita, aún así, hemos hecho una buena labor, resistiendo, pues, mucho tiempo, porque solo quedan dos minutos y medio, para que se acabe la partida, y tela marinera, lo que hemos estado ahí, con los tres tíos esos, y luego el KV4 que se ha venido, o sea, nada mal, nada mal, además, bastante daño, tres mil daño, creo que habíamos hecho, dos mil y pico de así, de, perdón, de bloqueado, realmente, hemos muerto por el equipo, ¿no? eso un poco que se dice, un sacrificio para un bien común, ¿no? Ahora los enemigos tienen que, no solo, no solo van, van faltos de puntos de vida, y de tanques, más de tanques, estamos parejos ahora, nueve, o sea, cinco contra cinco, perdón, seis contra seis, pero, aparte tienen que destruirnos todos, o bien capturar base, en dos minutos, que es muy poco tiempo, realmente, para los tanques que somos, pues está difícil, no digo que no sea posible, pero está difícil, vamos a ver ahora vistas, bueno, ahora estaba mirando todos los tanques, para ver un poco como acaba la partida, me hacía ilusión, ahí está el, el técnic, el técnic 105, o 103, no sé cómo se llama, el técnic, no se llama técnic, se llama, t, 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 h, espérate, dónde está, t, 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 h, t, n, h, t, n, h, 105, vamos a llamarlo técnic, este tanque a partir, me gusta, técnic, el técnic, además podemos ser unos técnicos, jugando a con él, así que ya me convence, este es el, el pesado, después del, de la guanjinga, esa 44-1, creo que se llamaba, de los checos, eh, así que, no tienen, los cabrones han puesto descuento, eh, Wargaming ha puesto descuento, en toda la rama, de tanques, de tier 1, de tier 2, a tier 6, creo, pero no ha puesto descuentos, en tier altos, eh, para potenciar más, que, que se jueguen estos tanques, pero, que, no los compras, a lo free, que tengas que gastarte la pasta, hijos putos, pero bueno, no pasa nada, seguramente, no me falta mucho, para desarrollar el tier 8 este, pero no, no creo que lo veamos pronto, en el canal, va a tardar un poco, y quiero descuentos, yo, si no hay descuentos, yo no compro tier 8, yo lo siento, pero yo no compro tier 8, a no ser que me sobre la pasta, un montón, pero, realmente me sobra, pero, un montón no, tío, todavía no, bueno, dos segundos, un segundo, se acabó la partida, hemos conseguido ganar, aunque ellos estaban, a 30 segundos, de capturar, y con, bueno, bastante pareja, habrá también el frenado, 11 a 11, pero bueno, tiempo de batalla agotado, hemos ganado, pues la partida, por defender, justamente, defender nuestra base, y nada, hemos explicado, vamos, este video se podía llamar, el tutorial, de como jugar, en un frente, una, como hacer una resistencia, con tanques pesados, en unidireccionales, en un frente, porque madre mía, tío, me he enrollado un montón, pero bueno, en fin, cosas que se le va a hacer, cosas de la vida, hasta aquí, pues la partida, vamos a ver, como siempre, los resultados, y aquí están, los resultados, la partida, que no han sido espectaculares, de hecho, ni siquiera he llegado, a la clase 2, pobre de mí, mira que he hecho, ahí la buena labor, pero bueno, tampoco no viene de aquí, matón si hemos tenido, y por aquí, pues suficientemente, de fuego efectivo, que no falte, 3154 de daño, que es bastante daño, sí señor, de hecho, uno de mis, de hecho, esta fue, creo que mi máximo de experiencia, ahora, ahora que lo tengo desarrollado, se vendrán las partidas, más interesantes, espero, así que ya, bueno, de momento aquí tenemos, eso que dice, no, como muestra un botón, o algo así, no sé, en fin, 3.000 de daño, 2.600 de bloqueado, que también es bastante, no usual tanto, pero sí, es notorio, que en muchas partidas, os saquéis bastante daño bloqueado, incluso ha habido, había una tío, que cada vez, me arrepiento más, de no haberla grabado, o guardado, o lo que sea, que luché, y me bloqueé tiros, bastante además, contra, incluso tir 9 y tir 10, para que veáis, el blindaje, que realmente es funcional, es funcional hasta un punto, que dirías, madre mía tío, hasta cierto límite también, o sea, no es maravillas, pero, pero que es, es duro, es un tanque duro, y ya os digo, si encontráis una situación de estas, una posición, que sea unidireccional, que los enemigos, os vengan todos, o de un frente, y tengáis la, tengáis la retaguardia segura, y tenéis una posición correcta, que os tape la cúpula, y tal, tenéis mucho ganado, tenéis mucho ganado, y realmente, podéis hacer estragos, consejos, si os encontráis, por cierto, en una de estas situaciones, que hay, en este caso, en esta partida, tenemos un tanque, como sería, pues yo, que estoy haciendo resistencia, y hay tres tanques enemigos, pues que están, como han sido los enemigos, que estaban ahí, pues, intentando, vencerme o algo, lo que hay que hacer siempre, en estos casos, y es, parece mentira, es muy fácil, y muy sencillo, pero normalmente, la gente, le da como cosas, se intimida, y no suele hacerlo, es, es, es romper, es tirar para adelante, tirar para adelante, y aunque el enemigo, te meta un tiro, que yo puedo meter un tiro, o puede que dos, aunque te meta dos tiros, vosotros sois tres, o sea, sois tres, aparte uno era autocarregador, si llevaba el cañón, de dos tiros, y con, vamos, con cuatro balas, o cinco, ya me revientan, o sea, y hubiese sido, mucho más corta la partida, posiblemente derrota, y fijaos, a veces, lo que hace, bueno, esto de, no sé, la intimidación, o no sé qué coño, la cosa esta, de no tirarse, a veces, para, aunque pierdas un poco de vida, a veces, es mejor la recompensa, que no, aún perdiendo vida, que no, que no estar ahí pendiente, sin, sin recibir daños, porque al final, mira, pues, derrota, y mucho más en estos mapas, en los que el tiempo apremia, y tienes que espabilar rápido, para capturar la base enemiga, o destruir todos los tanques enemigos, y no, pues, has, has muerto, porque estamos defendiendo, nosotros, en este caso, estábamos defendiendo, en fin, daño, un poco de asistencia por aquí, quinientos y pico puntos, un espoteado, el KV4, no sé quién lo espoteó, pero nosotros no, y no se pintó hasta bastante, por la mitad de la partida, curiosamente, primos por experiencia, 994, en daño estamos también primos con 3154, fijaos el KV4 también, la de la flipada, que también se hizo de partida, casi nos gana en experiencia, y no tenía ni siquiera, no ha sido ni siquiera victoria, o sea, flipas, flipas, ¿dónde estaba este tío? ha hecho en toda la partida, hacía de sniper, ¿qué pasa tío? no sé, y si vamos al informe detallado, pues aquí lo tenéis, 14 tiros, 12 en el sitio, 8 penetraciones, 4 y 2, 2 fallos y 4 no entrantes, teniendo en cuenta, dónde estamos, y con quiénes nos estamos enfrentando, no está nada mal tampoco, solo haber, o sea, haber no penetrado 4 disparos, luego está bien, podríamos haber insistido más, sin sentido, correcto, y los 2 fallos, pues, entran, los 2 fallos, mira, incluso podrían no haber existido, porque están de cerca, ¿contra quién han sido estos fallos? ah, bueno, uno contra el pequeño ese que se ha movido, uno contra este, que lo hemos fallado, y otro, no sé con quién, no sé, en fin, daño boqueado, mucho daño, ya lo hemos visto, muchos disparos que nos han dado, 16, solo 5 han entrado, y la mayoría han sido explosivos, 2 o 3 creo que han sido explosivas, bueno, que coño, que coño, al final nos han reventado, uno debe haber sido explosivo, no, tampoco cuentan, no, es explosivo, es lo que lo pienso, este debe ser el explosivo, coño, sí, seguro, seguro, los otros ya han sido, al final, cuando nos han reventado, que nos han metido, 2 o 3 tiros, con cuenta premium, 27,148 de experiencia, de dinero, perdón, y 994 de experiencia, pues, en esta, perdón, no, perdón, perdón, con premium, no, comprimon 1491, que se potencia 1,5, uy, no mucho más, hasta aquí pues, la partida, una partida dura, dura, como un muro, estos tanques pesados, que hacen sus grandes labores, de vez en cuando, de vez en cuando, no siempre hago estas partidas, pero a veces, pues salen, salen perlillas, y mira, está yo bastante bien, aparte hemos podido explicar bien, todo el tema, explicar bien no sé, pero no sé si se ha entendido mucho, pero bueno, al menos, comentar un poco, el juego de, de resistencia, de un tanque pesado, en toda su esplendor, y no mucho más, ahora sí, hasta aquí pues, el vídeo, hasta aquí la replay, la partida, y como siempre decimos, nos vemos, vale, hasta la próxima.